...manos que representan a nuestra provincia en el campeonato argentino de karting en Buenos Aires, también compiten en Zárate, por ejemplo Bautista fue campeón sudamericano y Lorenzo ganó tres veces el argentino, Lorenzo que hizo podio en el segundo lugar en la categoría senior y Bautista en tercer puesto en la categoría junior. Así que vamos a presentar la nota de los chicos que también quiero agradecer a los padres que nos recibieron el día de ayer en su casa. Bauti y Lorenzo Das, bueno dos jóvenes promesas que tenemos en el automovilismo argentino y que hoy nos recibieron muy amablemente en su casa y que estuvieron este fin de semana corriendo en la primera fecha del campeonato de karting en Zárate, cómo, bueno, hicieron podio los dos, Bauti el segundo lugar y Lorenzo, al revés, Bauti el tercero y Lorenzo el segundo, pero hicieron podio, ¿cómo están? Bueno, muy contento, muy agradecido con toda la gente que nos apoya y bueno, con muchas ganas de seguir. ¿Qué tal la carrera del fin de semana? Estuvo muy buena, bueno, yo estuve debutando en la categoría senior, que es con pilotos más grandes a lo que estoy acostumbrado yo, generalmente correr con gente de mi edad y bueno, ahora me tocó enfrentarme con gente bastante mayor, llegando casi 35 y 41 años dos pilotos, así que bueno, muy felices por el resultado. ¿Te esperabas el resultado? Bueno, competir con pilotos con mucha experiencia y vos que recién estás, no arrancando porque ya llevas años arriba de un karting, pero ¿te esperabas este podio? Si me preguntabas hace dos meses, no, cuando llegábamos, cuando todavía no habíamos ido para allá, no me lo esperaba para nada, pero bueno, apenas llegamos allá, cerca del 7 u 8 de febrero, que fuimos a entrenar dos semanas antes para preparar todo, estuvimos andando bastante bien y ahí sí, ya empezamos a ilusionarnos con eso y bueno, se nos dio el fin de semana. Bauti, bueno, 13 años y 15 años, ¿desde los cuántos años corres? Yo corré de los 5 en un zonal de salta. ¿Y cómo la llevas? ¿A qué aspiran? Porque obviamente el karting es el comienzo de una larga carrera seguramente en el automovilismo. Bastante difícil llegar, pero donde se pueda. Los entrenamientos acá en Tucumán, bueno, tienen el kartódromo del Timbó dentro de todo cerca, se preparan en eso físicamente. ¿Cómo es el entrenamiento de un piloto, aparte sumado al colegio, al estudio y demás? Acá en Tucumán, bueno, nosotros no tenemos la posibilidad de ir a entrenar al kartódromo, ya que no tenemos, tenemos un solo karting que está allá en el taller de Buenos Aires del equipo. Pero bueno, en general los otros pilotos sí se entrenan en kartódromo y físico, en gimnasio o con preparadores específicos para karting. Y bueno, nosotros solamente entrenamos físico, intentamos estar lo mejor posible para llegar allá y dar lo mejor de nosotros. ¿Y el estudio, cómo lo llevan? Bueno, el año pasó, costó un poco y este año arrancamos bien. ¿Ya comenzaron las clases? Sí. ¿Y qué tal? Bien, bastante bien, por ahora. Bueno, ¿cómo se preparan chicos para las próximas carreras? ¿Cuándo? Bueno, en julio tienen el campeonato argentino, pero antes tienen otras carreras. Sí, ahora ya el miércoles estamos viajando para Buenos Aires para ir a la primer fecha de la Rotax, Buenos Aires, que bueno, también se hace en el kartódromo de Zárate, pero con otro trazado. Así que bueno, estamos preparándonos bien para eso, para intentar repetir el mismo resultado o mejor. ¿Qué días van el miércoles y hasta el domingo? ¿Tienen el fin de semana ya todo listo allá? Sí, vamos el miércoles, nosotros viajamos todo el miércoles ya que vamos en auto y empezamos con los entrenamientos jueves y viernes y corremos sábado y domingo. Voy a mandar un saludo a todo el génesis del equipo, que bueno, el fin de semana me dieron mucho, apoyaron mucho, ya que tuvimos un par de complicaciones el sábado en las carreras de las mangas, unos problemas que siempre apoyaron, siempre estuvieron al lado mío para todo lo que necesitaba. Y bueno, también agradecer a toda la gente que nos apoya, mi mamá, mi papá, por todo lo que hacen para que estemos, para todos mis amigos, familia, toda la gente que nos apoya acá en Tucumán. Bien, ahí escuchamos la palabra de Lorenzo y Bautista Daz, como lo dijimos, dos jóvenes promesas, dos grandes talentos que tiene nuestra provincia y que tenemos el honor de presentarlos hoy en la mañana, de más noticias, así que desearles éxitos y seguramente ya van a estar con nosotros cuando se pueda, obviamente porque tienen colegio y demás en el estudio, así que muchas gracias también a los padres por recibirnos en su casa, así que así cerramos, Dani, la nota, excelente nota de automovilismo en esta mañana.